la actual Administración Municipal. Atento a la vida de Girón, enterarme de esta denuncia que ha presentado la concejal Nancy León me llamó muchísimo la atención. Obviamente lo primero que cabía era recabar algo más de información de aquella que empieza a encontrarse en las redes sociales. Poco a poco he ido enterándome, informándome, haciendo acopio de información que me sirven para tener un criterio sobre lo que está pasando aquí en Girón. Yo creo, estimado Eloy, que tenemos que remitirnos a la elección del señor alcalde y de los concejales. No podemos olvidar que el alcalde actual, el conciudadano Cristian Ochoa, recibió una votación alta en comparación con lo que venía pasando en Girón, que los alcaldes siempre fueron electos con márgenes realmente cuestionables, inclusive diría yo por debajo del 30%. Esta vez, si no me equivoco, la votación a favor de él fue del 52%. Y los concejales igualmente recibieron la confianza del pueblo de Girón, por tanto, basados en los antecedentes electorales, uno habría pensado que con esta administración las cosas iban a cambiar, porque eso es lo que planteó el conciudadano alcalde, de que iban a cambiar, inclusive su eslogan de promoción de la administración habla de cambio. Y se diría que no ha habido ningún cambio, porque el cantón sigue viendo sus calles completamente desmejoradas, vemos que algunas ofertas de campaña no se han cumplido, lo que es más, yo creo que ninguna oferta de campaña se ha cumplido. Entonces, llegar a conocer lo que la concejal Nancy León denuncia, realmente me llamó la atención y yo diría que cuando ya entendí lo que estaba denunciando la concejal Nancy León, llegó inclusive a causarme indignación. Sí, a mí me causó indignación. ¿Usted apoyó la candidatura del actual alcalde? Eloy, no me arrepiento de haberle apoyado, porque de el arco iris de candidatos que teníamos, a mí me pareció que era el que merecía algo de confianza. De hecho, en los pronunciamientos que yo había hecho y que están todavía por ahí al alcance de cualquier persona, yo hago salvedades e inclusive digo que con la rienda, con el freno de un votante consciente, yo lo apoyaría. Yo no voto acá en Giron, estimado Eloy, pero soy gironense y me importa lo que pase en Giron. Y yo sí creí en el candidato Cristiano Ochoa, por su juventud, porque inspiró en esperanza, porque creíamos en un cambio. Recuerde que, por ejemplo, él cuestionaba a las administraciones pasadas diciendo que se habían llenado los bolsillos. Cuando usted dice que alguien se enriqueció en la administración pública, está condenando una manera de ser, una conducta política. Y si alguien está condenando, nos está diciendo que esta persona que está condenando no cometería los mismos actos, que el cambio encarnaría precisamente un giro hacia la ética. Eso es lo que me inspiró a mí a apoyarle al candidato entonces Cristian Ochoa. Denuncias de posibles irregularidades en contratos de fiestas. Eloy, yo creo que la ciudadanía debe poner atención a todo lo que estamos escuchando. Debemos poner atención a aquellos medios de comunicación que hacen algo de investigación. No olvidemos, Eloy, que el deber fundamental de quien maneja fondos públicos es hacerlo con absoluta transparencia. Es hacerlo buscando la mayor eficiencia posible en el uso de los recursos. La denuncia que hace la concejal Nancy León nos muestra algo que es preocupante. Y para hablar en términos políticamente correctos, vamos a decir que aquí se denuncian irregularidades. Que aquí genera dudas lo que hemos dicho. Yo en algún artículo de opinión, inclusive, o en alguna opinión decía que la duda ya está sembrada. Un funcionario público del nivel jerárquico de un alcalde que siente que su pueblo está dudando, o un sector, porque no tenemos que dudar todos, porque no todo el mundo quiere hacer opinión. No todo el mundo siente que tiene la capacidad, tal vez, para hacer opinión. Cuando yo creo que todo ciudadano, por poco conocimiento que tenga, debe hacer opinión. En esa denuncia observamos cosas que nos llaman la atención. Cuando se dice, por ejemplo, que a un artista que en el canto de Santa Isabel cobró 5 mil, que en otro sector cobró 4 mil, y otro por acá que cobró tanto, y acá se le paga 3, 4 veces. Uno tiene que pensar que algo está mal ahí. Que políticamente correcto un pronunciamiento sea dicho en este momento, hay errores, dicen algunos. Otros dicen, hay irregularidades. Otros dicen, genera dudas. Y esperamos que los organismos de control nos digan efectivamente qué pasó. Pero yo no creo que los organismos de control, en este caso la Contraloría, por ejemplo, con sus auditores, no puedan sentir lo mismo que estamos sintiendo nosotros. Una inquietud profunda sobre aquello que no encaja en la realidad. No es posible esta desproporción. Vaya que la ley dice que no hay un techo de ganancia para el proveedor de un servicio o el proveedor de un bien hacia las instituciones públicas. No hay un límite de ganancia. Pero para eso están los marcos referenciales. Para eso está lo que nos dice el mercado. Porque curiosamente, una constitución como la de Montecriste, que fue hecha por socialistas, por revolucionarios, le ha dado un valor tal al mercado en esto de establecer los precios o las ganancias que puede obtener un empresario para dejar medio las puertas abiertas hacia la arbitrariedad. Para dejar una puerta abierta hacia la discrecionalidad. Pero hay que recordar también que sobre la ley está la ética. Que sobre la ley está la moral. Y sobre todo de aquellos que se comprometieron diciéndole al pueblo que estaban en desacuerdo con lo que hacían aquellos que se llenaban los bolsillos. ¿Cómo se llenaban los bolsillos? Sin duda desviando fondos. Y no estoy hablando en este momento de esta administración, sino lo que decía el entonces candidato Cristiano Ochoa. Cuando vemos estas cosas tenemos que pensar. O se está regalando el dinero a un empresario y se está siendo absolutamente negligente con el cuidado que la ley manda y la moral manda que debe tener un funcionario público como un alcalde. Estas cosas inquietan y cuando creemos que hay algo aquí que es negligencia, que es descuido, que es irregularidad, que genera dudas, llegamos a la indignación como ciudadanos. Porque Girón tiene múltiples necesidades que no están satisfechas y que tengamos un gasto tan grosero en fiestas. Tenemos que pensar qué está mal aquí y quién está actuando mal. El señor alcalde, los señores concejales deben recordar que no son dueños del municipio y de los recursos del municipio. Que son solamente delegados del pueblo para manejar, pero que tienen que manejarlos bien. Y que cuando le vamos a cuestionar lo hacemos porque es nuestro derecho, porque nosotros somos los mandantes. Ellos son empleados de cada uno y de todos los ciudadanos de Girón. El municipio contratante y negociador de artistas. Me parece que el caso específico, por ejemplo, en este contrato del niño Lalbay, demuestra algo más que irregularidad. Porque el señor, el conciudadano alcalde, en una entrevista que le da a usted mismo, él reconoce que quien gestionó la presencia del niño Lalbay en el show artístico fue una funcionaria municipal. y cómo así una funcionaria municipal se está convirtiendo prácticamente en empresaria. Hay aquí un error grave de tipo administrativo y de tipo ético también. Y si el municipio le contrató por 300 dólares, cómo así le pagan 2 mil dólares. Cómo así en la proforma aparece por aquí y el señor, el conciudadano alcalde también por ahí dijo pues, no, es que no era solamente por el canto de él en el escenario, era por la presentación y la presentación artística requiere de micrófonos, requiere de luces, requiere de todo la parafernalia que rodea a la presencia de un artista. Pero todo eso además está con distintos cargos en otros ítems. Entonces, sí deja ver que hubo allí una discrecionalidad que no es aceptable, que los ciudadanos informados no debemos aceptar. Girón necesita un cambio y él propuso cambio en Girón, pero me parece que él es muy seguidor de, no sé, de aquellos que creen que nada debe cambiar o que todo debe cambiar para que nada cambie. Aquí no ha cambiado nada en Girón, seguimos teniendo unas calles desastrosas, no tenemos todavía el puente, no se ha construido o no se ha implementado el centro de revisión vehicular que Girón necesita y que él mismo en una entrevista estimado el hoy reconoce que antes se recaudaban entre 200 y 300 mil dólares y que ahora solamente se están recaudando 35 mil dólares. ¿Qué clase de gestor administrativo es él? Está, y hay que recordar que está administrando en nombre nuestro. El señor alcalde y señor alcalde escuche, usted es un empleado del pueblo de Girón, los recursos del pueblo de Girón no son suyos señor alcalde, por tanto necesitamos saber cómo se gastó ese dinero, cómo es que llega a las manos de los distintos empresarios o distintos proveedores de servicios al municipio. Girón necesita transparencia y eso es lo que le estamos pidiendo, pero me parece que está queriendo ganar tiempo escabulliéndose del uno y escabulliéndose del otro periodista o comunicador social que le pide información. Ya basta, ya cambia, el pueblo va a empezar, creo yo, a ponerse enérgico como debe ponerse y exigir de usted absoluta transparencia en este caso. Involucramiento a este medio con un contrato inexistente. Yo creo que tal vez usted es uno de los que puede haber resultado inmoralmente utilizado, diría yo, tanto imágenes como, no sé, videos de todo lo que ellos han tenido que presentar para justificar el contrato que aparentemente ya se cumplió. Pero allí también usted, de lo que se presentó un oficio solicitando una explicación y aparentemente hasta el día de hoy no lo ha dado, todo eso lo que deja, lo que hace es fermentar más las dudas y está en el señor alcalde responder a esto, aclarar a todo esto. Cuando estamos hablando, como estamos hablando, no estamos atentando contra la honra del alcalde o contra la familia o contra los amigos porque también hay que recordar que en una entrevista dice que él altaneramente, arrogantemente, dice, no voy a permitir que se mansille mi honor ni el de mi familia. Nadie ha mansillado hasta ahora que yo sepa. Pero quien más mansilla la honra es aquel que comete actos que luego no puede explicar o no quiere explicar. Cuando yo cometo un acto indigno de mí mismo, de mi familia, de mis amigos, yo soy el que estoy atentando contra mi propia dignidad, contra mi propio orgullo, contra el de mi familia y el de mis amigos. Así que, señor alcalde, explíquele al pueblo de Girón, aclárele al pueblo de Girón. Yo confío en usted. He sido defraudado. Estoy desengañado. Y sí querría que algún momento Girón tenga algo distinto a lo que tenemos hoy, a lo que hemos tenido en el pasado y tengamos y tengamos personas gironenses que administren la cosa pública con humildad, con eficiencia, con transparencia, porque sólo así podemos hablar verdaderamente de un cambio. Hoy no existe un cambio, señor alcalde. Sólo la concejal Nancy León ha denunciado el resto calla. Bueno, yo creo que debemos remitirnos también a la condición de ciudadanos de ellos. Como ciudadanos, sin duda, no sienten que tienen responsabilidad. Y si como ciudadanos no tienen responsabilidad, pues sienten que como concejales y representantes de otros ciudadanos, tampoco deben demostrar responsabilidad. A diferencia de los cuatro concejales, la abogada Nancy León ha demostrado un deseo de cumplir con su deber. Yo creo que a ella el pueblo de Girón le debe respeto, le debe algo de admiración inclusive. Y debemos tratar de acompañarle y de no dejarle sola porque allí en el municipio van a tratar de intimidarle, van a tratar de separarle de toda posibilidad de tener presencia. Cuando este momento el pueblo de Girón con quien verdaderamente debe sentirse representada es con Nancy León. Ella está cumpliendo con su función, con lo que manda tanto la COTAD como las demás leyes de la República hasta llegar a la Constitución que dice que todo funcionario público debe actuar buscando el bien común. Y me parece que la abogada Nancy León como concejal está cumpliendo su deber, está haciendo lo que debe hacer un concejal a diferencia de los irresponsables que no dan la cara y no han salido a explicar al pueblo de Girón qué supieron, qué saben, cuánto están haciendo para que la administración municipal del conciudadano Cristian Ochoa aclare lo que tiene que aclarar. La ciudadanía también en su mayoría calla. Lastimosamente somos indolentes ante lo que es de todos. La cosa pública parece que en realidad no nos interesa excepto cuando es conveniente para nosotros. Y sí se nota pues esta apatía que existe en Girón pero también yo creo que existen personas he hablado con personas estos días aquí en Girón que tienen recelo porque temen yo no sé a qué pero temen a algo o temen a alguien y se cuidan de compartir lo que sienten y compartir lo que saben porque en Girón hay gente hay conciudadanos que tienen criterio pero que tienen recelo de exteriorizar esos criterios tal vez por sus naturales temores de que están aquí mismo y de que van a perder la amistad de alguien de que van a tener para tener amigos que atentan contra su propia honra haciendo cosas que no deben yo prefiero perderlos como amigos yo no gano nada teniéndolos como amigos o teniéndolos como referencia de lo que debe ser un buen ciudadano porque no lo son así que hay que a veces darles el beneficio de la duda a los ciudadanos que teniendo un criterio no quieren exteriorizar porque no quieren perder una amistad no quieren perder algunas hasta un cargo público tal vez o la aspiración que tienen de ser convocados a trabajar en el municipio o temores inclusive de tipo jurídico ah si digo algo me van a acusar de calumnias y no tengo los recursos para defenderme tal vez otros si lo tienen o o pueden ellos mismos defenderse yo creo que aquí no estamos no estamos acusando a nadie de algo que es inventado cuando se habla de sobreprecios por ejemplo vaya que el código orgánico integral penal inclusive hizo modificaciones incrementó entre uno de los delitos del delito de los sobreprecios así que si la contraloría y luego la fiscalía efectivamente concluyen que ha habido sobreprecios pues puede haber puede haber inclusive consecuencias tanto civiles como penales administrativas para quienes pueden haber incurrido en aquello que hoy estamos llamando errores que estamos llamando negligencia que estamos llamando descuidos y que pueden ser hechos de otro género también sus palabras finales el oí decir que los jironenses cuando votaron allá en febrero del año pasado el año antepasado lo hicieron efectivamente creyendo en el cambio yo le apoyé al conciudadano Ochoa Carchi porque creí en la posibilidad de que Girón dé un giro hacia la búsqueda del bien común eso no está ocurriendo Girón debe los jironenses deben despertar perder el miedo y hacer causa común conversar con el alcalde hacerles saber el desacuerdo que pueden tener y si están de acuerdo en muchas cosas y están en desacuerdo en algo déjenles saber hagámosle recordemos al alcalde que él no es dueño de los fondos públicos que nosotros somos los dueños de los fondos públicos que él solamente nos está administrando que él es un empleado del pueblo de Girón y a cada uno de los concejales igualmente porque al final esta administración pasará al final los concejales dejarán de ser concejales a los concejales pues que dejen de ser irresponsables que tienen un sueldo que ¿cómo es posible que gente honrada gane 465 dólares al mes en este país y tengan que dar cuentas de todo lo que hacen al empleador y que acá no nos quieran dar cuenta cuando ganan ¿cuánto? 1200, 1400, 1500 dólares y no quieran darnos cuenta a quienes somos sus empleadores entonces hagamos causa común busquemos busquemos respuesta a todas las interrogantes que existen en este caso de los contratos por la celebración de los 200 años de cantonización y comprometámonos también a cívicamente estar vigilantes de todo lo que pasa en Girón si es del caso hagamos uso del recurso de las veedurías ciudadanas hagamos uso de la silla vacía participemos la constitución dice que el ciudadano tiene derecho a participar alguien dirá por ahí cuando escuchen esta entrevista pero él ni vive aquí perdonen pero yo no vivo yo no debo dar cuentas de por qué no estoy aquí o por qué estoy aquí pero tampoco puedo renunciar a mi derecho de gironense de preocuparme por lo que pasa en Girón es como un hijo que no vive con sus padres pero viviendo lejos cada vez que puede viene y sin dejar de quererles y de llamarles a sus padres intenta hacer su parte para que los padres están bien la tierra es un poco eso también esta es mi cuna aquí nací aquí crecí aquí me formé y quiero hacer mi parte para que la gente sepa que me importa lo que pasa en Girón estimado Eloy es un saludo que no sepa